¡Suéla de bonito! ¡Suéla de bonito! ¡Y a tamborazo limpio, compa! ¡Échale bonito! ¡Que suenen los patillos, compa! ¡Suéla de con todo! ¡Suéla de con todo! ¡Ánimo, ánimo, raza! ¡Y el saludo de Llega, se llama a toda mi gente de Tecropia! ¡Ánimo, Tecropia, se echa tipa! ¡Oiganos! ¡Gardual de raza, bailadora! ¡Amigos de la Catria, chicos de Taca de la Cruz! ¡Báilensela bonito! ¡Báilensela bonito! ¡Báilensela bonito! ¡Báilensela bonito! ¡Báilensela bonito! Ánimo bebé, ánimo bebé, y el saludo a los amigos del Chavo del Zumba Zumba, saluditos cordiales, me llame la familia Torres de Castantango, Merito Juárez, Veracruz, Copa, pegada pegada compadre, y para toda mi gente de la Yolía, ¡ay nada más! Amigos comerciantes, amigos cordiales, ¡Ani Guardaza! ¡Ani Guardaza! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Y ahora nos vamos con la despedida de los compadres, hoy nomás. Saludos cordiales, señor, para el señor Aymundo Torres, desde Castantango, Copa, y los alumnos cordiales. Seguimos bailando en esta noche, amigos de la Yolía, Chico, Tepec, Veracruz. ¡Ánimo raza! ¡Báilensela, báilensela! ¡Báilensela, báilensela! ¡Aniensela, báilensela, báilensela! ¡Báilensela, báilensela! Para el gente de Tecuayo Amigos de Tecumate Y gente de Chatepe Allá para los desplazados Saludos cordiales Gracias por invitarnos gente bonita De estar aquí con todos ustedes Esta noche En este ambientazo grande En esta noche de modas Y la música vende, la música vende, compas Y vamos, llegamos bailando All right Se va, se va Se va A la traducción ¡Verdad! ¡Ánimo amigos de Tecumate Veracruz! En esta noche En vivo Grabando en vivo Muchachos Cafará ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! Para todos Mis amigos bailadores Amigos de La Pagua Mi gente de Tecerca Mi gente de Ticuayo Mis amigos de Tecumate Bailando esta bonita noche Noche de bodas Noche de fiesta Báiles el abonito Báiles el abonito ¡Echo! ¡Echo! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo! ¡Qué bonita! ¡Ánimo! Para todos los amigos de La Pagua Que hay alguien La Portucina y la Veracanzara ¡Teguela! ¡Teguela compadre! ¡Vamos! Para mis amigos de Tecumbo Que trapeza y la Algo compa ¡Ánimo raza! Y de esta noche Le van dando por los amigos nuestros ¡Echo! ¡Báiles el abonito! 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 Seguro que se compra 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 Seguro que se compra